Erequipa nos tenía una gran sorpresa. Para mí, es igualito. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramiro, soy de Erequipa y soy guitarrista y vocalista de la banda OLAF de Erequipa. Mucho gusto, Ramiro. Y cuéntame, ¿qué tal ha estado el viaje? ¿Largo? Sí, como ahora están controlando las velocidades, en vez de 12 estamos en 16, pero bueno, puedo dormir más, lo bueno. Qué gusto. Cuéntanos, ¿desde cuándo toca guitarra? ¿Desde cuándo tu afición por la música? Bueno, toco desde los 10 años aproximadamente. ¿Desde los 10 años y ahora tú tienes? Yo tengo 27. 27 años, muy bien. Cuéntame, ¿quién eres tú en el escenario el día de hoy? Yo soy Kurt Cobain. Come, as you are, as you were, as I want you to be. Come, as you are, as you were, as I want you to be. As you are, 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 as you are. Let it be, take your time, hurry up. Vamos a parar un segundito. Qué capo, el siguiente pedido es el pedido de un fan de Kurt Cobain. Puedes cantarte otra porque la haces idéntico. Rape me, rape me, my friend. Rape me, rape me again. A ver, a ver, a ver, por favor. Smells like Teen Spirit, el corito. Hello, 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 hello. It's a lot of sound. It's a danger. You and I will entertain us. Self is stupid. It's a danger. You and I will entertain us. I'm a laro, I don't matter. I'm a mosquito, my Romero. Perfecto. Gracias. Ramiro, para hacerla rapidita, porque creo que los tres coincidimos en lo mismo. Para mí, tú eres Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Kurt Cobain. Pero yo te quiero decir, yo no he escuchado a Kurt Cobain, pero mi asesor Aldo me indica, me indica por el interno, porque la verdad que nosotros tenemos un asesor. Al menos yo tengo un asesor, y tengo que decirle a la gente, que tengo un asesor que me dice si está dentro del registro de voz, si se parece, porque él tiene todos sus discos y uno de Pablito Ruiz. Me ha dicho que está perfecto, igual. Así que él pase a la siguiente etapa de mi asesor. Yo te tengo que decir que creo que hasta el momento tú eres el mejor participante que hemos tenido. Te felicito, Ramiro. Muy bien, Ramiro. Eres un capo. Gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Hace cuánto tiempo que? De que me harino. De verdad, hace rato que me harino. Pero qué bárbaro, ¿no? Como que, ¿cuánto miedo puede dar un escenario de esa manera? Sí, bueno, en el equipo normalmente con mi banda sabemos tocar el escenario, pero frente a una cámara es como que ahí sí da ganas de hacerse pichiles. ¿Cuánta cantidad de gente está viendo? No sabes. No, no, no. Un montón, un montón, hermano, un montón.